Bueno, ay hombre, mire, yo he tenido mis pensares, usted se comportó frente a don Carlos Antonio Varela, usted se comportó, don Varela, usted se comportó requete mal, tampoco, si es que, el fijo que me ofendió, el fijo que se está se le revolcó, si está contratando a un mozo, no a un mascota, si es bastante leña lo que tiene que hacer, ¿cómo le vamos a hacer? ¿por qué no le decimos a don Varela que les presta el caballo, por qué no le decimos mejor a don Varela que los pague, y que los despidan? pero es chico digámosle que los del pisto ya han tenido tantos años de trabajo para que ya los cansaron no le jalamos la leña pero podemos ir a cobrarle y él supuestamente ya tiene la leña en el puesto por eso no sobre eso vamos a conseguir el caballo del maestro algún burro y nosotros mira y esto lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a quitar una y otra si compañero este mire manda decir don carlos antonio varela que allá ha dejado un poco de leña salen de 2 a 3 tercios el albino que salen de 2 a 3 cuando dijo el que salen de 2 a 3 el barrer del chiquero y después me dijo que le quitara las palmas que están ahí y que la pusiera ahí en la galera ah pero no lo puede hacer rápido que no después tengo que darle comida a la vaca el chiquero le va a ir a dar comida no en los comederos ah en los comederos ah pues si y después vamos a ir a cortar unos 3 rollos y te sacaste de abajo no puedo no puedo no puedo ese dólar de la lima mejor lo guardo ahí para comprar uno de mis frijolitos y comérmelos con mi vieja no enojadita le había puesto pero con esto hay que le lleven un par de pesitas le voy a llevar hasta para su refresco una limonada ven que las mujeres deben tratarla bien pero como una burra a veces jodiendo el pisto que uno va disfrutarlo allí con la familia y algunos hijos que se aproximan mejor se lo toma a uno que no le trae nada bueno pero bien ahora si la voy a impresionar ah por suerte hoy no se ha parecido el plato ni si se creyera como como soy yo y asiado para trabajar y si me dice que no me ha abundado le voy a decir que poco pelo pero bien peinado nada sirve que le haga una chambonada a mi me gusta hacer clavo pero porque deja la lima por ahí vamos a afilarlo porque aquí esta la sella pero aquí van poco a poco pero ahora se puso mas diferente mi amor porque hasta el café me puso para traer y desayuno y todo me va a ser hora ya casi tengo que darle tambien porque si no no me van a querer pagar el día que pasa si no hay que ya no he visto aquel que me quería andaba sondeando a mi vieja pero me voy a demostrar a mi amor tambien que yo soy un buen hombre y que puedo cuidarla de luchar y salir adelante no no voy a salir otro mas bizarro si me la quiera bajar tampoco voy a ganar poco a poco a ella trabajando y ganando el dinero con el pudor de mi frente no andar agarrando lo que me esmillo y vamos a ir poco a poco la calientita no me aguanto la calientita no me aguanto la calientita porque ese es lo que trae yo a mi ese si me tiro asi es la calientita no pero no calientita asi es la migaja pero interesa esta es el trabajo suave que le han puesto y esta aqui podemos tomar otra idea si si pero que en que trabaja para don carlos para don parella don parella le vamos a llegar con otra cizaña si porque yo siento que le vamos a llegar a decir que yo aqui despues de don carlos yo soy el mero el mero gabinete mi patrón mi patrón mi patrón yo voy a llegar sacando pecho y usted va a ir detras como si es mi faldero a lo que yo le digo si si para que aquel vea que si no me hace caso pues yo peligroso lo despino aunque despues de yendo para allá me lo puedo accionar yo porque me voy a rebajar solo para que para que la carga no lo pese a nosotros no me voy a aprovechar no me voy a aprovechar no me voy a aprovechar ahora despues llegue de mi amor besando los paquetillos de algodón que tiene vale la pena un refresquito por eso me gusta echarle ganas al trabajo porque y como no le gusta andar de ojo alegre pues que satisfique el cuerpo tambien andar solo por lo mas facil Buenas Buenas tardes que tal pues me imagino que ustedes son un mozo ustedes tambien son un mozo que van a trabajar aqui si quieren pues se lleven porque a mi me ha dado esta tarea pero me esta costando un poquito expliquele con quien esta hablando por favor expliquele con quien esta hablando que pasa pues tengo mas respeto aqui con el patrón yo patrón no lo conozco uno y el que me da las ordenes a mi no tengo porque obedecer a nadie obedezcalo ya pues obedezcalo ahorita ve no le he dado orden todavia no le he dado orden por favor quitense de mi camino yo estoy obedeciendo al patrón obedezcalo como va a estar obedeciendo al patrón si no es eso la encomienda que yo le traigo a usted quien convienta y no se me acerque mucho que pobre pero tampoco no me gusta que me acerque mucho vea yo obedezco a mi patrón carmelito que el señor macarella le da la orden a el no se si ustedes lo conocen a el el apellido de el es varela no es macarella y hoy bueno pero estas diciendo lo mismo y por favor aparte no hay que beber las piezas shhhh me pegueme las piezas bueno lo voy a dejar que este mire allá hay una leña que necesito que vaya trayéndola y me la ponga a la par de la pila y va a ir ahorita mismo entreguenle la pita y que vaya sin remediar mas palabras ay dios hijo yo uso lazos no uso estas pistillas como que es para amarrar cunches yo no se que es lo que va a lucir vea te voy a decir sinceramente lo que yo le tengo que decir obedezco a órdenes del patrón el patrón me dijo que después que limpie toda esta vereda pues que vaya a cortar unos postes y después pues vaya a almorzar y después que pase a pepenar aquella leña aquella que esta ya en trozo mas grueso porque la vamos a pantear porque ahí va a venir un carro a descargar o a cargar ganado no se ni me interesa yo me limito a obedecer órdenes así que si no es mucho molestar pues mejor dejenme trabajar porque la verdad no tengo tiempo para estar perdiendo con ustedes porque mi querida mi querida esposa me espera ni mucho menos yo tengo tiempo para estar perdiendo tiempo con la plebe que solo se mantiene lambisqueandole las poras a uno por eso y la verdad yo siento que es una bello talla de patrón tómalo su lugar se me cayó la cachucha si ya sabemos quien es el patrón la verdad yo me hace falta una cachucha pues si entonces que le vaya bien vamos a ir a buscar otro gomito no esta bueno vayas a buscarlo me he dado cuenta que ahí lo anda el tifotes que los pandas molestados sirven que lo van a empobar a uno una vergüenza esta que no es tu duda esta es esta es una gran talascada mire este es algo mas viejo que es mi gajita que vergüenza que vergüenza este boludo es un trabajador pero es vivo hay recuamala hasta mi toalla la que me regalaron pasandola en esos zapatos no tiene que hacer uno por tal de por no cargar la leva mire pero yo no he nacido para darme por benzina asi podemos estar en la cuerda en esa cuerda le podemos tirar plastilina para que sea mas dura para que no reviente la plastilina es una cosa que nunca revienta que no es bomboladito como el que hacía dibujo yo en partublaria y como no se va a reventar esa bolsada ya salio de trabajar ah si esto es desgraciado si por poquito no vijellan cuando se duerme ya salio de trabajar no quizas para estos lados si este por poquito si por poquito no bolsea don macarella ay ya va para la casa ay si quiere ay ya va para la casa si este no tiene trozada si este es de bolo si este hay que de bolo este hay que de bolo este tiene tal de bolo pero es punetero si esta un macarero sigo trabajando ya ya ven ya ya vas a llevar fuego si esta un macarero si esta un macarero y ay ah si ya está ay ya porque te costó salir de allí porque estoy haciendo nada está bien arreglado donde está mi bebé? donde está mi bebé hermoso? ay que bonito y por que te tardó? ah pues me costó un poco el de ti estaba haciendo un rachito y usted mi amor? y nomás un abrazo pues ay que lindo que tal como han estado? ah bien 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 y vos para donde va mi amor? para allá este es loco que no hay aquí por camino se han venido wow no hay aquí por camino hay aquí por esta perera que bueno venga mi amor peligroso que paso con el con el niño por la escuela anda? ah el otro si este ven siempre ay siempre nunca me lo traes pero usted también está muy chato a ti como está lo mismo vive muy chope no me le ha pegado una honga a mi amor a ver siempre contenta en la casa no molesta nada venga mi amor y dale? ah no trabajando anda ah mire de este no consigo café pongo un pedo no esperamos vamos a ir a cocer? vaya ya vamos si quiere ya no esperemos a quedarme anda trabajando vengase aquí queremos me dijo que iba a salir como a esta hora vi el reloj antes de salir y no y no anda muy lejos no a cocer con anda y lo vamos a buscar creen? digo yo ay ve no pero mal niño si no espéramoslo por aquí ya va a venir tal vez viene luego si ojana ven un poco luego para que nos vayamos todos juntos para casa